La empresa Desarrollo Urbano Edu fue criticada severamente por algunos concejales, quienes encontraron en este ente una organización con demasiadas responsabilidades y poco presupuesto. Por esto se pidió analizar el modelo de contratación y el manejo de construcción de la infraestructura. Cargas especializadas de contratación, no que la Secretaría no conozca el tema. Especializadas. Con el fin de mejorar la calidad de las obras de la ciudad, el Consejo de Medellín pidió hoy, en su sesión plenaria, más vigilancia y acompañamiento por parte de los entes de control al trabajo que ejecuta la empresa Desarrollo Urbano Edu. Usted tiene un gran reto y se lo decía en su despacho hace unos meses, de sacar adelante esta institución y las obras que encarna la institución el Edu, de mediano y de megaproyectos que existen de ciudad, megaproyectos que están en su cabeza, en su dependencia. No es fácil, porque allí se creó hasta para, señor presidente, un aparataje administrativo que se fue creando, creando y se volvió como un pulpo. Que a lo último, ni el gerente sabía qué es lo que tenía. Si no estoy mal. Ni de personas, ni de proyectos, una cantidad de proyectos, por todo lo que se iba generando, se creaba un proyecto, una gerencia de un proyecto, una coordinación de un proyecto. Y qué complique para el gerente manejar el tema. El concejal Miguel Andrés Quintero mostró con fotos y testimonios cómo algunas obras, que son ícono de la ciudad, se están deteriorando y presentan fallas que el corporado compara con trampas humanas. Y acá lo que tienen que ver es responsables. Y la pregunta mía es, ¿qué hizo la personería y qué hizo la Contraloría durante todo este tiempo? Yo lo que veo es que no hay nada porque no hay ninguna persona sancionada disciplinariamente. ¿Dónde están los responsables y cuáles son las sanciones aplicadas? Para la gerente de la EDU, todo debate es bien recibido y ayuda a revisar cosas que a ellos, como entidad, se les puede estar pasando por alto. Siempre se pueden corregir lo que está mal. Lo que sí advierte la funcionaria es que la EDU es modelo de trabajo y responsable de más de 300 obras de infraestructura que son proceso de transformación de Medellín. Yo creo que esos son temas que son discutibles. Hay algo que es importante señalar y es lo siguiente. Colegios de calidad es un proyecto que se desarrolló en administraciones anteriores. Y yo no creo que las administraciones del doctor Sergio Fajardo ni del doctor Alonso lo hayan hecho con un criterio de hacer instituciones de mala calidad. Yo creo que como todas las obras públicas están sometidas a, digamos, fallos, de hecho existe en la ingeniería una curva de fallos que se llama la bañera, donde al inicio de las obras, como las máquinas presentan problemas durante el tiempo, pues ya empieza lo normal hasta que termina la vida útil, donde ya vuelven a aparecer los fallos grandes. La EDU, dentro de lo que le ha tocado atender, pues ha venido a través de las garantías y de la intervención con los mismos contratistas, pues resolviendo los fallos de fondo, que yo creo que realmente no son muchos. Cuestionar a la EDU como entidad encargada de las grandes obras de ciudad, presentar hallazgos e irregularidades en los convenios... Se presentó en el debate la petición de liquidar la EDU como ente responsable de la infraestructura de la ciudad, ya que esa entidad terceriza los procesos y pierde el control sobre las obras. Yo propongo que se aliquide la EDU y que sean las mismas secretarías quienes contraten, por medio también de las vicealcaldías. En el proceso de reiniciación se crearon las vicealcaldías para alguna cosa, y yo creo que para esto se debieron haber creado. Y yo creo que de esa manera vamos a encontrar que en coordinación con las vicealcaldías vamos a tener obras con todas las especificaciones técnicas del conocimiento de las mismas secretarías. Vamos a llegar más al gobernante, al mismo ciudadano. Vamos a lograr que no haya detrimentos patrimoniales ni corrupción. Y vamos a lograr que las obras siempre mantengan en la secretaría y cuando hayan temas de garantías sean las mismas secretarías las que pidan a los contratistas esas garantías. Para otros corporados la EDU no puede acabarse. Por el contrario, es necesario redimensionarla debido al gran valor que tiene para la ciudad por su capacidad y experiencia en materia de desarrollo sostenible ligero. El EDU es una entidad que para este municipio es un valor agregado que significa la posibilidad de desarrollar megaproyectos y obras que otrora están atrasados por las dificultades sectoriales de cada secretaría. Es decir, cada secretaría tiene un sector. En cambio, el EDU es una entidad que tiene una mirada mucho más amplia, holística, mucho más capaz de avanzar. Y que cualquier debate mal llevado a una entidad de esta naturaleza la pondríamos en boca y en boga de lo que han tratado de hacer desde el Poder Central, de tratar de desvirtuar la capacidad operativa, la construcción colectiva de la clase administrativa, la capacidad que tuvo Fajardo, que tengo que reconocérselo, el empuje que le dio Alonso Salazar en ese proceso de poder llevar obras de infraestructura. Y claro, todos los medios nacionales estarían a puertas y pendientes de qué proceso de señalamiento podríamos hacer para relacionarla con el IDU de Bogotá o cualquier otra institución que han fracasado vía corrupción en ese proceso. Queremos que ustedes estén más vinculados a la estrategia de redes sociales del Consejo de Medellín y que conozcan todo lo que se hace desde la corporación. Además, que nos cuenten qué piensan de los distintos temas de la ciudad. Nos despedimos con las imágenes de dos servidoras públicas quienes han cumplido 20 años de labores en el Consejo de Medellín. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. A Jenny y a la doctora Patricia nuestra admiración y respeto. Hasta pronto.